De una conductora que está ahí porque anda con un tipo desde hace 25 años que la tiene sentada en ese sillón, que todo el medio artístico lo sabemos. No calculamos el tamaño de lo que iba a ser. Hay un afán ahí de querer ensuciarme. Soy una persona como cualquier otra que tiene errores, que se equivoca, que nadie es perfecto. Todo el medio artístico lo sabemos. Nadie debe poner cara de sorpresa, porque todo el mundo lo sabe y tú lo sabes, Anita, y lo sabemos todos. Estén usando el, tú ando vista y fuiste amante, y entonces nos sigue dejando muy mal, señoras. Pues que por favor le aclare que le mintieron, porque entonces ella vive odiando a la persona equivocada. ¿Existe la posibilidad de que una de las hijas de Andrea Legarreta sea producto de su relación con Bernardo Gómez? Además, usuarios han compartido un video que supuestamente muestra a Andrea Legarreta con su presunto amante, y la reacción de ella ante estas acusaciones. También, ha salido a la luz el testimonio de un testigo que, asegura haber presenciado malos tratos de Legarreta hacia Annette Kuburu durante su colaboración, y así es como Andrea Legarreta responde a las afirmaciones de Kuburu. Todo esto te lo contaremos aquí. Han surgido varias cuestiones relacionadas con el caso de Andrea Legarreta. Entre ellas, se destaca un video donde aparece de manera inesperada Bernardo Gómez en el programa de hoy, dejando a Legarreta sorprendida por la inesperada visita de su jefecito. Pues hoy, según Annette Kuburu y según las revelaciones que ha dado, sabemos de que Bernardo Gómez era, o es el novio de planta de Andrea desde hace más de 25 años, o mejor dicho, su amante. Esto, debido a que Legarreta era una señora casada, al igual que Bernardo Gómez, quien es un hombre perfectamente casado. A pesar de ello, mantenían sus queberes, sus amores y su relación. Y así estaban, tranquilamente sentados en el estudio, el hijo de Paco Stanley, André Legarreta y Raúl Araiza, cuando de improviso, el ejecutivo Bernardo Gómez llega inesperadamente acompañado por otro alto directivo. Se les acercó por sorpresa al estudio con la intención de promover un nuevo programa. ¿Qué opinas sobre esta situación? Bueno, según muchos expertos en el estudio de rostros y lenguaje corporal, señalan que André Legarreta parece estar bastante entusiasmada. Se percibe claramente una atracción química, indicando que ya lo conoce desde hace algún tiempo y tiene una gran confianza con el ejecutivo. Incluso, se muestra dispuesta a levantarse y ofrecerle su asiento. Las personas que han observado el video, ven como Andrea no sabe dónde esconderse de la emoción al ver que el corazón de Legarreta late con fuerza al encontrarse con su amado Bernardo Gómez. En los comentarios del video, algunos van más allá al sugerir que una de las hijas de Andrea Legarreta guarda un notable parecido con Bernardo Gómez. ¿Será que Eric Rubín no es el progenitor de sus hijas? La separación de Andrea Legarreta y Eric Rubín en 2023, ha generado un escándalo de infidelidad, poniendo en duda la paternidad de Nina, la hija menor de la pareja. En los comentarios del video, algunos han ido más allá, cuestionando el impacto que esta noticia mediática tendrá en Eric Rubín. La sorpresa y la viralización de esta revelación han desconcertado a todos, ya que Andrea Legarreta guardaba un secreto, especialmente porque siempre se mostraba como una mujer dedicada a la familia y a la unidad familiar, y ahora sale con esta sorpresa. ¿Qué repercusiones crees que tendrá esta noticia en la relación entre Legarreta y Rubín? ¿Guarda similitud con la segunda hija de Andrea, incluso en la mirada, tuve la misma impresión al verlo, incluso comparten la misma expresión en los ojos, o, ¿soy solo yo o la hija menor de Andrea se asemeja mucho al supuesto amante? Son algunos de los comentarios expresados en las redes sociales. Resulta llamativo que, además, esta controversia surja justo cuando el 5 de enero de 2024, Nina Rubín celebra sus 17 años, tras disfrutar unas vacaciones de fin de año con su familia. Naturalmente, tanto Andrea Legarreta como Eric Rubín extendieron sus felicitaciones a Nina en las redes por su día especial. ¿Cómo crees que esto afectará la celebración y el ambiente familiar? Mi bebé. Mi amada Nina. ¿Soy tan feliz de ser mamá de un ser tan hermoso en todos sentidos como tú? Eres una de las mejores personas que he conocido en mi vida. Mágica y dulce Nina. Eres maestra de amor, madurez, empatía, dulzura, sencillez, inteligencia, creatividad, respeto y gozo por la vida, escribió Andrea Legarreta a su hija menor. 17 años, mi señorita, mi dancing queen. Una de las personas más maravillosas que conozco y a una que, en verdad, le sobran cualidades. Y no lo digo por ser tu papá, todos los que te conocen bien lo dicen. Sensible, inteligente, talentosa y amorosa. Gran hermana, hija, nieta. Que este año sea de mucho aprendizaje pero, sobre todo, de mucho gozo, a gozar hermosa. Mereces lo que sueñas. Te amo profundamente, fue a su vez el mensaje de Eric Rubin. Sin embargo, aparece un testigo que afirma que Andrea Legarreta no es la mujer ejemplar o la persona amable y sonriente que vemos en el programa de hoy. Al parecer, como todos, tiene sus imperfecciones, pero bastante significativas. Resulta que tiene un temperamento, y según Anete Kuburu, no mentía al calificarla como una persona de mal carácter. ¿Cómo crees que esto afectará la percepción pública de Andrea Legarreta? Y este testigo, que compartió espacio laboral con ellas en el programa, lo respaldó durante una entrevista con otro periodista llamado El Mitch. En ese programa, el testigo reveló que trabajó simultáneamente con Andrea y Anete Kuburu. Describió a Anete Kuburu como una dama, educada y de buenos modales. Por otro lado, afirmó que Andrea Legarreta le tronaba los dedos, la trataba mal e incluso solicitaba a la producción no colocarla cerca de Anete Kuburu. Además, mencionó que Andrea se negaba a comer si Anete Kuburu estaba cerca. ¿Qué opinas sobre estas revelaciones y cómo crees que impactarán en la imagen de Andrea Legarreta? Andrea, manifestando berrinches y tratando mal al personal en el programa, hoy, según el testimonio de este testigo. Afirma que Andrea le tronaba los dedos y buscaba que las cosas fueran a su manera y para allá, con comportamientos inapropiados y poco profesionales en un entorno laboral donde todos merecen respeto. Sugiere que Andrea Legarreta no es una buena líder ni compañera, ni una persona tan inteligente por el maltrato que le hace a los demás y compañero de trabajo. Este tipo de actitudes, como tronar los dedos y comportarse de manera inadecuada, reflejan su calidad moral, respaldando la idea de que Anete Kuburu parece ser que no mentía y que sí es una mala persona. ¿Cómo percibes estas revelaciones sobre la conducta de Andrea Legarreta en el trabajo? Además, Andrea Legarreta, de manera descarada, responde a Anete Kuburu en Instagram después del escándalo en el que está envuelta. Postea, la gente feliz no es feliz porque tiene todo, es porque desarrolló la habilidad de ver todo lo bueno en las cosas que le pasan. Aunque desarrollar la habilidad de ver lo positivo es importante, quizás debería priorizar el desarrollo de habilidades para tratar a sus semejantes, especialmente a sus colegas con quienes comparten largas horas de trabajo. Tratarlos mal, como tronar los dedos, exigir no convivir con Anete Kuburu, evitar comer cerca de ella, propagar chismes y ser tóxica, además de tener amantes, definitivamente no la convierte en un ejemplo de buena mujer. Todos estos aspectos están saliendo a la luz. ¿Qué opinas de la respuesta de Andrea Legarreta y de las revelaciones que se están haciendo públicas? Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.